¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y en el día de hoy vamos a ir a cazar mutate tigers como os había mencionado en el vídeo anterior con la vocación de knights vamos a hacer un poco de la task para que veamos a ver cuánto podemos sacar de loot ya sabemos con los ítems de criatura y el loot que nos pueda dar ciertas criaturas así que nada, vamos al tibia vale, yo ya estoy aquí preparado en la puerta sabéis que tenéis que tener ciertas misiones de yalahar para poder pasar por la puerta que no sé hablar o bien pasar con la primera misión por todo el recorrido de todas las puertas nos vamos a ir todo para abajo, vamos a ver, este es un knight que tengo yo en Estela y aquí se quedó porque dije yo, uy necesita mucho la gente knights y tal y aquí se quedó claramente, nos subiremos por aquí, por aquí hay ratas aunque bueno, esto de cazar las ratas la verdad es que a mi nunca me ha gustado porque bueno, no hay demasiadas la verdad, vale, es por aquí arriba, ya me estaba yo liando solo y por aquí arribita podemos correrlo perfectamente si nos quedamos trapos luchamos poquito a poco hasta llegar aquí a las escaleritas, perfecto donde están los bug riders y vamos a empezar a traerlos por aquí 20 por aquí muchacho y esto lo bueno es que son debilis a daño físico así que nos va a cundir bastante siendo knights ya que bueno eso sí, también los bug riders meten su daño su daño y bueno ahora me muero yo que hagas el lector y hombre es que no lo quería hacer no lo quería hacer estaba claro vale, no te vayas a ir yo te hago el excepta no te vayas tante tiger por favor te lo pido vale, se murió vale, no nos ha dado nada tengo yo por aquí prey de algo no y si luteo de nuevo nada no nos dan nada vale, pues nada digo a ver si voy a tener prey de mutate de estos y podemos pues lutearlos aquí vamos a hacer una ruta bastante sencillita vamos a ir por aquí arriba que hay dos o tres cuatro por ahí por ahí cuatro o cinco y se ha tenido vale se hacen invisibles así que cuidadito estas deathcloth son unas asquerosas y matado la que no es bueno pues nada oye ya hacemos así el exor y por aquí hay algún boss rider por aquí hay dos o tres tigres que si bajamos por aquí nos los encontramos que hay uno y ahí está el otro vale, perfecto hacemos el exor y más para hacerlos visibles vale y se tiene que ir claro que sí pero no huya es asqueroso no huya vale y voy a hacer el exeta para que no se pide este tío no se pide vale fenomenal bueno yo aquí guasteando un montón de pociones porque ya sabéis que a mí me gusta guastear vale lo hemos matado todo nos bajamos por aquí que hay un montón además no tenéis por qué traer comida porque vamos suelten un montón de comida estos señores uuuh lo que hay aquí macho uuuh lo que hay aquí así que cuidadito yo me voy a estar poteando porque vamos uuuh exeta que no quiero uuuh que me muero me cago en no quiero que se piden tío no quiero que se piden exeta igual es mejor ir en la actividad en la actividad en la actitud defensiva cuando están así en plan de coger muchos igual me cunde más pero ya sabéis que yo soy un poco loco y bueno vale tengo el altura si ya lo tengo pero como estoy con la configuración del night alto pues no lo tengo los hechizos vamos tengo los básicos vamos los de nivel alto vamos por eso no hago el altura porque si no lo haría vamos así que bueno y no me apetece cambiar la configuración vale ya tenemos un sabretuz aquí perfecto matamos vamos a poner los sabretuz aquí deslocalizados abre vale y están por 4k en el market o sea ya tenemos un profit de 4k o sea 3,6 bueno si es 720 porque yo ya sabéis que vuestro un montón pero bueno esto con un paladín o sea hacéis un montón de profit un montonazo o sea yo aquí porque voy matando a lo loco pero bueno que vosotros aquí hacéis el montón de profit pero vamos yo gastando a disto y siniestro las pociones a ver si se muere este voy a hacer el exeta que no quiero que se vaya tú vale y me ha dado otro fijaos o sea lo dan bastante con bastante asiduidad vale matamos a este exorís no le he atacado bien ahora si se murió vale y de experiencia a ver que tal vamos haciendo 150 yo creo que llegaremos a 300k puede ser no sé que me suena pero por ahí bueno y aquí una vez que completamos todo el spawn para que se vaya reseteando yo siempre me voy voy para arriba y mato a los de arriba y bien nos podemos ir por abajo y eso o bien ir por la derecha vale no nos ha dado nada esta es la death plof asquerosa aquí tiene el box rider también bueno pues nada nos ralentizan los box riders así que queréis venir embullidos con un paralyzed pues bueno pero como no nos lo vamos a encontrar demasiado pues no pasa nada así que es igual vale mataremos a estos dos que están por aquí vamos a hacer exceptas y vale y no he atacado porque soy un lerdo y he hecho mal el ataque hit este se muere ahora pero lo he hecho justamente el excepta porque se tiene que huir vale pues matamos ahí aquí hay un box rider que no me interesa matarlo así que voy a huir no me interesa solo me interesan los otros que lo podemos matar para hacer experiencia sí pero yo prefiero estar matando mutate tigers por aquí yo creo que hay uno aquí está y si vamos bajando nos encontramos algunos desperdigados pero bueno vamos a ir trayéndolo hacia arriba porque así vamos llegando a la entrada vale no nos da nada y ya están respawneados perfecto vamos haciendo así chicitos si se ponen invisibles pues cambiamos al otro que tenemos y ya está no ponerse mucho frente a ellos porque ya veis que mete un daño interesante que yo como soy un loco pues me pongo pero bueno que vosotros lo tengáis en cuenta muerte asqueroso murió vale y este exetas perfecto y se murió genial es bastante sencillito el spawn o sea muy sencillito hay que tener cuidado porque hacen bastante daño si se te juntan de varios pero bueno está bien está bien curioso vas haciendo loot si tienes spray mucho mejor pero bueno vale y se muere ya no no se muere vale tendré que lanzar otro hechizo vamos a ir trayéndolo para que salga el otro y el exeta para que no se vaya perfecto maravilloso bueno nos está saliendo de perlas aquí ahora eso sí no estamos looteando una mierda pero bueno a ver vale le he quitado la invisible y se va me da un life ring bueno por lo menos tenemos life rings a mansalva tengo aquí unos cuantos y pollos estos vale y por aquí no hay más todavía no hay más no hay ninguno más vale vamos a hacer el exeta que no sé si un glorious axe que está bien pero no lo puedo lootear porque un montón de dinero no sé para qué estoy cogiendo el dinero porque aquí no tengo puesto lo de los encantamientos cuánto pesa 95 vale tiramos el dinero cogemos el arma que son trescas glorious axe vamos a ver glorious si justamente tresca tresca y aplicamos el este vale trescas que vamos sumando poco a poco eso sí hay que llevar capacidad siendo para dinés es mucho mejor porque la capacidad sobra pero bueno yo ahora como voy de pociones hasta arriba pues bueno y a veces pues tenemos un montón de sabre de estos porque como hemos matado más lento vamos a hacer el excepta y otra vez el excepta voy a quitar de en medio no quería yo coger eso vale otra glorious axe pero como no tengo capacidad pues la dejo en el suelo por si a alguien le interesa o incluso yo si vuelvo a por ella pero no sé yo porque tengo tan poca capacidad ah vale tengo 100 opciones aquí 100 opciones usadas que me quedan 180 ah vale me pareció ver una persona pero no no es una death glove de estas asquerosas vamos a hacer esto vamos a hacer esto matamos a este vale perfecto y no nos ha dado nada no nos ha dado nada más que una poción que me lo voy a tomar ya te ir paso perfecto vale llevamos 228k desvivencia bueno vamos un poco lentitos la verdad yo creo que más podemos llegar a hacer yo creo que más si a ver por aquí a ver si hay algo más de pull creo que no que ya serían solo box riders vale este lo vamos a ir atacando poco ya va a venir el otro pues nada ya viene el otro asqueroso pues habrá que matar a los dos a los dos he dicho vale murió uno y este a ver perfecto se murió vale llevamos 2 con 35k a ver si por aquí hemos matado todo pues es que no hay nada vale nos bajaremos entonces nos bajaremos que ya hay algunas cosillas vale 2, 3 2, 3 nos ponemos nos quitamos de enfrente medianamente algunos y vale escucha justamente el exeta ahí estamos exeta vale perfecto y no nos da nada están un poco tacaños están un poco tacaños ahora aquí hay dos nada más que te logues así está visible voy a echar el sangrado que ya no me acordaba que tenía yo el sangrado vale voy a hacer exetas un poco de esto exetas vamos a tirar de esto esto y este también vale se murió todo perfecto perfecto 250k yo creo que incluso podemos hacer más bueno 300 ya igual será mucho pero 250 sí que sí que llegamos a ver que venga este también vamos a echarle el sangrado vale exetas para que no se vaya ninguno silky tapestil life ring y no nos da nada vale nos curamos hace un poco oye pues 250k hemos llegado eso sí de loot estamos haciendo bueno poco poco ocurre ahora la verdad se están portando pero bastante bastante mal y esto no puede ser o sea este es un lugar que haces mucho dinero pero vamos si tenemos el pay mucho mejor pero se están portando bastante mal ahora bueno vamos a coger el hacha que antes no teníamos espacio entonces secta ah mira aquí hablando del rey de roma tenemos otro más perfecto y ahora que nos den unos cuantos más y ya tenemos el profit asegurado pero vamos aquí siendo paladines o sea os forráis os forráis pero mucho 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 que es esta que es esta velocidad de de muerte que es esto y me ha dado no me ha dado nada no me ha dado nada que triste que triste vale nos iremos entonces para la derecha de nuevo que volverán a haber alguno 1 2 vale pero no te vayas vale muerto spedfur que si lo queremos lo cogemos y si no no y nos bajaremos pues a ver que hay por aquí ya hay algo 1 2 vale setas matamos uno hoy hecha resangrado para ir pegando ya otro mientras tanto vale no nos dan nada como de costumbre pues que bien oye que bien que bien vale y este se morirá por sangrado supongo vale y también de hit perfecto vale hemos llegado a 257 K de hora seguimos pasando por aquí a ver a ver a ver venga este otro vamos a echar sangrado por qué no setas y nos da otro sabretu perfecto vale y ya vamos teniendo un profit mejor que antes 7 K de profit bueno poco a poco vamos superando la barrera esa que no teníamos nada antes vale nos vamos para arriba de nuevo esto es una vuelta y otra y otra y otra y así vamos haciendo las tasks con tranquilidad poquito a poco y vamos haciendo profit que está bien bastante bien este sitio incluso hay cuevas por ahí abajo más del mapa que está interesante también matamos uno y otro y no me lo dan porque son muy tacaños nos vamos a la derecha y no tengo maná para correr vale ahora sí y vamos a subir casi el nivel 58 ya o sea que al final está bien una experiencia normalita no es tan abominable de lo que podemos hacer en oramón los maguitos y eso pero bueno y hacéis profit que ahí haces puro cuaste por ejemplo pues nada lo vamos a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado es una zona bastante interesante para hacer experiencia de nivel para sobre todo paladines y knights que ya os dije que son deis a daño físico y hacemos dinero interesante con los sabretids o sabretuz como lo queráis llamar y también con el loot que podemos bloquear de estas criaturas que lo podemos vender bastante bien y nada más si queréis tener cualquier duda dejadmelo abajo en los comentarios cualquier spam que queráis que vaya a probar también y mi opinión de que me parece respecto al tema yo os digo que este sitio es muy buen sitio si sois pues eso para mí no tenéis nuevos o sea que no tenéis mucho dinero y aquí vais a empezar a hacer dinerito para haceros un equipo bastante decente en vuestro en vuestro personaje así que nada más no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.